Nosotros lo que estamos planteando es que exista un convenio colectivo de trabajo que hoy no existe, que regule el conjunto de la actividad docente privada del país. Queremos terminar con los contratos de marzo-noviembre, queremos terminar con todas las formas de clandestinización laboral, queremos que todos los docentes privados estén registrados, queremos que se realicen los aportes como corresponde a la seguridad social y queremos en definitiva dar un marco de mayor claridad, transparencia y equidad a las relaciones laborales entre docentes y escuelas privadas. Hoy la ausencia del convenio colectivo de trabajo lo que motiva es muchas zonas grises en donde el arbitrio de algunos empleadores lo que genera es situaciones de injusticia. Queremos darle un marco de mayor seguridad, de estabilidad en el empleo a los docentes privados porque no se puede transmitir ningún tipo de conocimiento de enseñanza si no es a partir de que el propio docente esté seguro en su lugar de trabajo. Lo que nosotros vemos es que una de las partes que es la parte trabajadora, los docentes, queremos negociar y la otra parte que es el sector empleador con distintos argumentos, lo que hace es dilatar las negociaciones, no asume el rol que le cabe de empleador y en general es lo que ha venido pasando en los últimos años con este tema de relaciones laborales entre docentes y escuelas privadas. De todos modos, el SADOM no tiene centrada toda su expectativa en esta actuación en el Ministerio de Trabajo, sino sobre todo tiene confianza en su plan de acción, en su capacidad de movilización y en la conciencia de todos los docentes privados que se niegan a seguir estando en la Argentina discriminados laboralmente. Si el sector empleador, como hoy empezó a manifestarte, no realiza esfuerzos necesarios para arribar a acuerdos. Si hay una dilación en las negociaciones, lo que va a hacer el SADOP es profundizar su plan de acción, lo cual quizás desemboque lamentablemente en un final de año conflictivo en las escuelas privadas en todo el país. El Ministerio realizó esfuerzos serios para que las partes nos pusiéramos de acuerdo. El SADOP tiene voluntad de negociar, pero lamentablemente el sector empleador no está poniendo toda la voluntad necesaria para que podamos avanzar en la negociación. Nosotros venimos una vez más a poner de manifiesto nuestra predisposición, a sentarnos a dialogar con las cámaras patronales, pero creo que una vez más el mensaje que a nosotros nos queda es que no están dispuestos a firmar el convenio colectivo de trabajo con excusas que ya hace tiempo vienen esgrimiendo, con lo cual no hay mucho optimismo. Pensamos que la próxima semana en el ámbito del Ministerio de Educación veremos si podemos avanzar un poco más en la reunión que tuvimos hoy. Nosotros hemos encarado este tema con un plan de lucha que se ha venido desarrollando, hemos hecho una movilización hace dos semanas y creo que nuestro objetivo es claro, es sentarnos y firmar el convenio colectivo, cosa que hoy no podemos decir que lo vemos con optimismo. Gracias. 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 Gracias.